En este tutorial les voy a mostrar cómo agregar música a un audio y que puede servir para alguno de los proyectos que planifiquen con sus estudiantes, por ejemplo uno de radio. Bien, lo primero que voy a hacer es buscar música y esta debe tener menos licencias Creative Commons, no puede utilizar audio que tenga copyright. Entonces me voy a escribir algo como, ahí lo tengo, Music Creative Commons y aquí tengo Legal Music for Videos, voy a hacer clic allí. Y este es el que yo utilizo realmente para buscar música para la mayoría de mis audios, tanto podcasts como videocasts. Bien, ya estoy en la página y fíjense que aquí les doy un listado de distintos sitios donde ustedes pueden descargar audio para sus proyectos. Música, yo me voy a ir directamente a, ya les digo, ¿dónde me voy yo? A Sissy Mixter, ese es el lugar donde yo descargo el sitio, la página donde descargo mis audios con música o musicales. Entonces, yo hago clic acá en Get Started y, bueno, aquí, voy a ir directamente acá. Dig Sissy Mixter, Get Started. Y acá, lo que me gusta de Dig Sissy Mixter es que acá me indica, si quiero instrumental, instrumental music for film and video, free music for commercial projects or music for video games. En este caso, como se lo voy a agregar al poema que grabé, voy a seleccionar instrumental music for film and video. Hago clic en Dig. Y la primera que voy a seleccionar es Night Rain, ya la escuché, me gusta, además me gusta lo que produce Airtown. Y lo voy a escuchar, por supuesto, acá lo puedo escuchar. Me ayuda a crear ese mood que necesito para el poema. ¿Verdad? Entonces, como me gusta, lo voy a descargar y hago clic acá en este botón. Me dice que acá lo puedo descargar, me indica, me indica que acá lo puedo descargar. Y debo copiar, esto es importante, la licencia. Entonces, copio allí la licencia. Copio y la voy a pegar en un documento de Word, que ya lo hice acá, ¿verdad? Ahí lo tengo. Una vez hecho eso, hago clic acá y descargo mi audio, que ya lo hice con anticipación. Ok, entonces acá tengo un poema y lo que quiero es agregarle música para crear ese mood, que invite a escuchar el audio. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a File, me voy a Importar, Audio, y selecciono la canción, la música, en este caso la instrumental, que seleccioné para el poema. Perfection of a kind was what he was after, and the poetry he invented was easy to understand. He knew human folly like the back of his hand, and was greatly interested in armies and fleets. When he laughed, respectable senators burst with laughter, and when he cried, the little children died in the streets. Ok, so, si escucho, está perfecto inclusive el audio, solamente tendría que editar acá, ¿verdad? Ni siquiera tendría que editar acá, si no lo deseo. Pero vamos a imaginar que yo quiero editar, ¿ok? Porque el inicio a lo mejor es muy brusco, que puede ocurrir en algunas ocasiones. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Voy a sombrear, acuérdense que debe estar seleccionado acá el Selection Tool, y voy a seleccionar acá, vamos a seleccionar todo este beat que está acá, ¿verdad? O vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar acá, ¿ok? Ok, ya corté allí. Y voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a Efecto, y en Efecto voy a seleccionar Fade In. Ok, y miren lo que ocurre, que va a iniciar el sonido muy bajito, y luego va a ir aumentando poco a poco, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Tengo todo este audio que está acá, que no necesito, entonces lo que puedo hacer es simplemente, vamos a calcular por acá, y vamos a ver cómo nos queda. Corto allí, y entonces me queda todo este audio que está acá, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es, que me voy a ir a Efectos, y en Efectos voy a seleccionar Fade Out. Vamos a ver cómo queda. Ok, tal vez debería cortarlo un poquito más, porque el audio realmente está, es... Vamos a cortarlo, y vamos a aplicar de nuevo el efecto, y me voy a Fade Out. Perfecto. Ok, ahora también puedo decidir, oye, el audio está muy alto, entonces para trabajar un poquito el audio, el audio musical, en este caso el instrumental, puedo hacer clic en Envelope Tool, y estén a hacer esto. Perfection of a kind was what he was after, and the poetry he invented was easy to understand. He knew human folly like the back of his hand. Inclusive, si ustedes pueden ver acá, yo también puedo jugar con esto, aumentar o disminuir el audio, en mi proyecto, ¿ok? En el track del audio. Eso va a depender de qué... qué tanto necesitan editar del audio para el track. Acá se los estoy mostrando de manera muy sencilla, y de todas maneras yo les voy a compartir una página muy completa, donde les da una serie de tutoriales para profundizar un poquito más en esto que les estoy mostrando. Espero que les haya servido de utilidad e interés para algunos de sus proyectos.